Hola mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada anterior cuando hoy estamos a lunes, lunes 7 de agosto del 2023. Sí señor, tengo resultados de béisbol de grandes ligas, WNBA, fútbol, balón, pie y los tópicos deportivos que siempre repasamos para ponerte al tanto de lo que pasa en el fascinante mundo del deporte. Es decir que estamos activos desde República Dominicana para todo el mundo y tenemos para ti pues todo esto gracias a Delirio de Sabor by Hazel Dilonet, pastelería de primera calidad, materiales súper, 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 súper frescos y también ante todo pues ese toque especial donde disfrutas de una pastelería rica en sabores, en colores, sin empalaga. 849-353-7930 es el número y en las redes arroba delirio rd. También vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, chuter y demás disponibles para ti en el 829-928-5270 y gracias también a Ducto Limpio y Ducto Grasa, especialista en limpieza profunda de los aires condicionados de tu casa, negocio, oficina, hogar, habitación de tus hijos, cualquier parte de tu casa o de tu local comercial para que estés con un aire que enfríe de manera nítida, trabaje de forma óptima y tú puedas combatir este sofocante calor que estamos teniendo. Bueno, ya listo todo eso y dicho, pues vamos a pasar entonces a la cartelera de resultados. Comienzo con el béisbol de las grandes ligas, donde en la jornada del domingo 6 de agosto del 2023, el equipo de los Medias Blancas vencieron cinco carreras por tres a los guardianes de Cleveland, señores. Ese partido se dio media carrera por debajo de la línea que era 8.5. Mucho morbo en esta serie por el pleito, la pelea que hubo el sábado pasado entre José Lapara Ramírez, el dominicano, y Tim Anderson, capocorto de los Medias Blancas. Ese pleito, ese jab de la para Ramírez, bueno, y por demás, creó esa situación que hay muchos memes, muchos relajos, mucha burla de todo. En este partido de los Medias Blancas les robaron en el noveno el partido, el juego, a los guardianes porque Cleveland, los Medias Blancas, hicieron dos carreras en el primero. Los guardianes le dieron la vuelta al marcador con tres carreras en el quinto episodio, pero en el noveno los White Sox le echaron un jabón al Sancocho e hicieron tres carreras en el noveno para llevarse ese partido. Ahí falló el relevo de los guardianes que debió preservar esa victoria. Phillips vencieron 8 por 4 a los Reales de Kansas City en un partido que se dio dos carreras y medias por encima de la línea que era 9.5. Toronto ayer apaleó 13 carreras por una en los Medias Rojas de Boston en un juego que se dio cuatro carreras por encima de la línea que era 10. Las carreras de Toronto principalmente cuatro en el tercero, dos en el cuarto y cinco en el quinto, más luego uno en el séptimo y uno en el octavo para terminar de rematar. Tengo que entonces ayer Houston le ganó nueve carreras por siete a los Yankees de Nueva York. Allá en Nueva York, ese partido se dio seis carreras y media por encima de la línea que era 9.5. Tengo el partido estaba en el cuarto episodio empate a cinco carreras, pero un rally de cuatro en el sexto de Houston, pues le dio una ventaja buena, aunque los Yankees se acercaron peligrosamente con una vuelta en el sexto y una en el octavo. Tengo que Baltimore venció dos carreras por cero a los metros Baltimore que tienen a un narrador que se llama Kevin Brown, que fue lanzador de grandes ligas. Kevin Brown ese que hizo el contrato bueno con los Yankees, pero no trajo magia de lanzar. Parece que ya se me había olvidado y el hombre porque había dado una estadística en un juego de estampa que estaba en el en el en la información que preparan para la prensa, pues al hombre lo castigaron y lo sacaron de la transmisión. Pero creo que los Orioles deben rectificar y volver a traer a Kevin Brown a hacer su trabajo de Anchor en la radio y la TV para la cadena de los Orioles de Baltimore. Dos por cero ese partido, Baltimore sobre los metros, un juego que se dio siete carreras y media por debajo de la línea que era nueve punto cinco. Washington superó seis por tres a los Rojos de Cincinnati, un juego que se dio carrera y media por debajo de la línea que era diez punto cinco. Washington le ha jugado muy bien a Cincinnati, sorpresa. Tampa ayer ganó diez por seis a los Tigres de Detroit en un partido que se dio seis carreras y media por encima de la línea que era nueve punto cinco. Tengo que Minnesota superó cinco por tres Arizona. Demos back en un juego que se dio media carrerilla por debajo de la línea que era ocho punto cinco. Cuatro por una pirata sobre Milwaukee en un juego que se dio dos carreras y media por debajo de la línea que era siete punto cinco. Y Colorado superó una carrera por cero a los cardenales de San Luis en un partido que se dio nueve ocho carreras y media por debajo de la línea que era nueve punto cinco. Tengo que los cachorros vencieron seis por cuatro a los Bravos de Atlanta en un partido que se dio carrera y media por encima de la línea que era ocho punto cinco. Y Texas superó seis carreras por cero a los Manning de la Florida en un juego que se dio dos carreras y media por debajo de la línea que era ocho punto cinco. También en diez episodios Seattle le coló el café a los angelinos, le ganó tres carreras por dos en un juego que se dio cuatro carreras y media por debajo de la línea que era nueve punto cinco. Oakland jugando buen béisbol sorprendió ocho carreras por seis a los gigantes de San Francisco en un partido que se dio cinco carreras y media por encima de la línea que era ocho punto cinco. Y finalmente los Dodgers, los Dodgers vencieron ocho carreras por dos a los padres de San Diego. San Diego no pudo con unos Dodgers que estuvieron haciendo varias cosas, dos carreras en el primero, cuatro en el segundo y ahí se pusieron seis por cero temprano. San Diego descontó con una en el tercero y una en el séptimo, pero los Dodgers luego contestaron con una en el octavo y una en el noveno para machacar. Así las cosas, ese juego se dio media carrera por encima de la línea que era nueve punto cinco. Me voy a la WNBA en la WNBA cuatro partidos ochenta y dos por setenta y tres. Atlanta Dream venció a Indiana Fever, un partido que se dio a once carreras y media por debajo de la línea que era ciento sesenta y seis punto cinco o ciento sesenta y seis. Sí, pero cuando la vista te traiciona hay problema. Siento sesenta y seis punto cinco era la línea. El H de ese encuentro terminó cuarenta y tres por treinta y cuatro a favor de Atlanta. que también ganó el primer cuarto veintitrés por dieciocho. Noventa y nueve para la New York Liberty, sesenta y uno para las Vegas Ace. Increíble, señores. Las Liberty dominaron no solo el juego, sino que también controlaron y defendieron de una manera tremenda. Tremenda, venciendo noventa y nueve por sesenta y uno de treinta y ocho puntos la victoria de las Vegas de la New York Liberty sobre las Vegas Ace, que es todavía el mejor equipo de toda la liga. Ese juego se dio dieciséis puntos y medio por debajo de la línea que era ciento setenta y seis punto cinco. En el H, las Liberty vencieron cuarenta y nueve a cuarenta y cuatro y el primer cuarto lo ganó Las Vegas veintidós por diecinueve. Las Vegas se cayó fue en el tercer cuarto y en el último cuarto. En uno anotaron nueve y en otro anotaron ocho. Cuando las Liberty anotaron treinta y veinte según cada uno. Me acuerdo el cuarenta y veinte de José José. Bueno, aguanta, seguimos. Las Ángeles Spark venció noventa y uno por ochenta y tres a Washington Mystic en la casa de Washington. Ese partido se dio dieciocho puntos y medio por encima de la línea que era ciento cincuenta y cinco punto cinco. El H lo dominó Los Ángeles con marcador de cuarenta y tres por treinta y seis a favor de Los Ángeles, que ganaron también el primer cuarto, diecinueve por diecisiete. Para finalizar con la WNBA, tengo que el equipo de Chicago Sky venció ciento cuatro por noventa y seis a Dallas. Doscientos puntos hicieron entre los dos equipos en un partido que se dio treinta y tres puntos y medio por encima de la línea, que era ciento sesenta y seis punto cinco. Ese partido en el H pasó con marcador de cuarenta y seis por treinta y siete a favor de Chicago, que en el primer cuarto empató a veintiuno con Dallas. Me muevo ahora al fútbol a los pies y tengo cosas interesantes que decirte. En el campeonato brasileño de la serie A, el Atlético MG venció dos por cero al Sao Paulo. El Vasco de Gama venció una por cero al Gremio, mientras que el Bahía venció tres por una al América MG. Una por cero el Red Bull Bragantino le ganó al Coritidia y cero a cero el Botafogo y el Cruzeiro. Cuyabá venció tres por cero al Flamengo. En amistosos internacionales, el Tottenham de Hasbro venció cinco por una al Shakhtar Donetsk, mientras que el BBB, Borussia Dortmund, venció tres por una al Ajax de Amsterdam. El Manchester United empató un gol con el Athletic Club, aunque usted no lo crea. Buen crédito para el Athletic. Y el Newcastle venció cuatro por cero al Villarreal. Toulouse venció dos por una a la S Roma y el Elche quedó empate a uno con el Parma. En la League School, el Inter de Miami quedó empatado a cuatro goles con el FC Dallas. Se estaba jugando allá en el Toyota Stadium en Frisco, Texas, Estados Unidos. ¿Y qué sucedió, señores? Increíble. El Inter de Miami pasó a la siguiente fase por... Uy, tanda de penales. Cinco a tres ganó en el global. Ahí Messi metió un tiro libre, señores. Messi metió dos goles en el minuto seis y en el minuto ochenta y cinco. Un golazo importantísimo para empatar el juego porque en ese momento estaban perdiendo cuatro a trece el Inter de Miami. Con el empate de Messi es que obligan a irse a penales y Messi vuelve otra vez a ser el salvador de este Inter de Miami que está de película, señores. En la Liga Profesional de México, el Anderlecht venció una por cero al Antwerp. El Mechelen cayó ante el Uncayen que le ganó una por cero. El Brujas venció una por cero al Westerloft. Y el St. Tridens venció una por cero al Coltridge. Tengo en Inglaterra dos por una a Leicester City sobre Coventry City. El Leeds United empató dos goles con el Calde City. Y el Eatsuit Town venció dos por una al Southern Line. En la Copa Italia, el Reggiana venció seis por dos al U.S. Pescara. El Feral Pisato venció dos por una al Vicenza. Mientras que el Cessna y el Virtus Intela empataron a dos goles por bando. Se fueron a penales y el Cessna pues ganó seis por cinco en penales. En la primera división de Costa Rica, una por cero Cartagines y Putarena. Mientras que dos por una el Herediano le ganó al Zapri. Eso es en Costa Rica, señores. En Guatemala, el Zacapa venció una por cero al Gustatoya. Sorpresa para mí. Y el Municipal empató dos goles con el Achuapa. El Sinabajul empató dos goles con el Coapeteque. Así que... Vamos a ver qué hacemos con ese. Digo que en Honduras, el Maratón venció dos por cero al Vida. En Colombia, Equidad empató un gol con América de Cali. Empatado a un gol deportivo de Cali, el Atlético Nacional. Y el Deportivo Pasto venció dos por cero al Independiente de Santa Fe. En Chile, el Ñoblense cayó en su casa. El Cobresal se impuso dos por una ante el Ñoblense. Colo Colo venció dos por una al Everton CD. Y el Copiaipó empató un gol con el Curicó unido. Ahora sí. Tengo entonces que Unión La Caleta cayó ante el Palestino tres por dos. En la Liga de Paraguay, Olimpia venció cinco por tres al Guaraní. Y el Nacional venció dos por cero al Guaireña. En Perú, dos por uno el Atlántico Alianza Atlético sobre los Encianos del Cusco. Y Carlos Aminucci venció dos por un asesor Vallejo. ADT y Sporting de Cristal empataron un gol. Mientras que Universitario venció uno por cero al Melgar. En Ecuador, el Mushru Runa venció uno por cero al Independiente del Valle. Mientras que empataron a dos el Cumbaya y el Guayaquil City. El Barcelona venció dos por cero al Guat... 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 Guatacateco. Dos por cero. En Bolivia, el Real Santa Cruz venció uno por cero al Royal Party. De Real Toma y Yapo. Y de Strongest empataron a cero goles. Mientras que el Jojo Westerman venció tres por cero al Always Ready. Entonces, déjame ver qué más tengo. En Venezuela, Carabobo empató dos goles con Metropolitanos. Academia Puerto Cabello venció dos por cero a la Angostura. Y la Universidad Central venció dos por una a hermanos colminares. Así las cosas, señores. En el fascinante mundo del deporte. En la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Suecia y Estados Unidos igualaron a cero goles. Pero Suecia en penales avanzó cinco a cuatro. Tengo entonces la primera nacional de Argentina. Guillermo Brown venció tres por cero al San Martín Tucumán. Defensores de Unidos y Nueva Chicago empataron a cero goles. Deportivo Maipú venció una por cero a Ferrocarril Oeste. El Atlético Rafaela. Pues el... Déjame ver, espérate que me fui. Boté las reversas. Atlético Rafaela empató a cero goles con el Bravo Androgué. Mientras que no sé si verá. Vamos a repasar que el Deportivo Maipú venció una por cero al Ferrocarril Oeste. Independiente de Rivadavia venció una por cero al Deportivo Riestra. Y Mitre venció dos por cero a la Atlanta. Tengo que el... Tengo que San Martín, San Juan venció dos por cero a Oldwood Boy. Y Patronato... Tres por dos venció Patronato a Deportivo Morón. Y bueno, eso es lo que recoge, ¿verdad? Los principales tópicos deportivos en Rusia. El Váltica de Kaliningrad venció dos por uno al Fakel. Mientras que el Dynamo Moscú venció tres por dos al Ceni San Petersenburg. Tengo que el Akmak Grozny venció dos por una al Sochi. Y bueno, dos por una al Akmak Grozny sobre el Sochi. Tres en Escocia, tres por dos. El San Miren sobre el Invernian. Mientras que en Japón, tres por cero. El Kashima sobre el Konzadole. El Yokohama, dos por cero sobre el Wiesel Kobe. Mientras que el FC Tokio venció una por cero al Cerezo Osaka. El Gamba Osaka venció cuatro por tres al Kawasaki Frontale. Mientras que el Kashihwa Reysol... Reysol... Pues le... Le ganó una por cero al Kioto Sanga. Tengo que el Avispa Foucault venció una por cero al Sagan Tosu. Y tengo que el Aragua Red Diamond empató a cero goles con Yokohama F Marinos. Así que... Así andan las cosas, ¿verdad? En los principales deportes. Vamos a chequear entonces... En... Bueno, decir que en la Grandes Ligas suspendieron a Tia Anderson por seis juegos y a José Lapara Ramírez en tres juegos. Fueron los protagonistas de ese partido, aunque los managers también llevaron la suya. Y no es apelable en esta ocasión la sanción. Betts pega Gran Slang y Doyle vuelven a derrotar a los padres. Será este miércoles homenaje a Mario Emilio Guerrero. Los guardianes reclaman en waivers al jardinero Ramón Liriano y Ramón Liriano, Laureano. Y tenga... Eh... Voto pega Honrón por los rojos que castigaron a Uri Pérez, el dominicano. Y Messi sigue deslumbrando y clasifica a su Inter de Miami frente a Dallas. ¡Ay, qué golazo de Leo Messi! El Arsenal sorprende al CID y le gana el Community Shield. Mientras que ahí sale una noticia. E de Deportes y Política en República Dominicana. Roberto Furcar, el antiguo ministro de Educación de la República Dominicana. Y hombre, pues fue el cabeza de campaña, ¿verdad? De el actual presidente Luis Abinader. Y bueno, el hombre tiene sus influencias ahí. Bueno, el fin es que dicen que Roberto Furcar estaba usando el logo de Roger Federer, el tenista famoso. El presidente Biden recibe a los astros de Houston y se identifica con la hazaña del manager Dusty Bakers. Que a los tantos y tantos años de edad, pues siguió, ¿verdad? Está rindiendo, fajao y dando lo mejor de sí. Tengo, déjame ver si tengo más para ustedes. China Taipei vence a la República Dominicana en el Mundial. Colombia pasa octavos del Mundial pese a caer un a cero ante una Marruecos histórica. Y tengo entonces Gary Sánchez pega dos honrones, Tati llega a 200. Se hacía y sacó y sacó y sacó y Soto también la sacó. Ahora sí. Dice aquí que con otros dos tantos de Messi y tras demora por lluvia, el Inter le ganó a Miami. Oro del doble mixto dominicano en San Salvador fue presentado, ¿verdad? Oro del doble mixto dominicano en San Salvador fue premio al sufrimiento. Bicampeona Alemania no avanza octavos del Mundial tras empatar una a una con Corea del Sur. Así que tanto produce cuatro para ayudar a Coli al triunfo de los Yankees sobre el Rey. Y Estrella y Mejía renuncian del comité de la selección dominicana de fútbol. Balón Pille. Así es las cosas, señores. Bueno, ahí están los tópicos principales. Soy Víctor Lilonel Gurú. Pedirte que te suscribas a mi canal, comente, comparte, le dé like, le dé clic a la campanita de notificaciones. Y sobre todo, y sobre todo, que te suscribas y nos apoye. Ayúdanos a crecer cada día más. Estamos en las redes como Víctor Lilonel, como el Gurú Esporer Red y también en la cuenta eldilo.com. Espero y cuento contigo, ya lo sabes, apóyanos. Bye, bye.